¡Suscríbete al canal! 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 Y para tal misión tendrás que ir acompañada por un pati amarillo. Él te está esperando en un parque en donde te podrás divertir con el arte y la cultura proveniente de estas tierras. Después de leer esta carta, pues quedé muy emocionada y yo quería saber más a fondo, más acerca de esto. Al salir del hotel, pues vaya sorpresa que me encuentro con un mototaxi. Hola, Luisa. Buenos días. Bienvenida a Marichara. Muchas gracias. Yo la voy a llevar a los lugares más maravillosos que tiene este pueblo. Me bajé del tuk-tuk en Marichara por esas calles tan lindas que tiene. Como buena aventurera me perdí. Este no es el parque para las artes. Voy a seguir buscando. Estuve en el bioparque y resulta que por allí no era esa ruta. Yo quiero encontrarme ya con la persona que me va a dar la guía de todo Marichara. Me perdí y me encontré con una señora muy amable que me condujo y me dijo a dónde debía ir realmente de acuerdo a las instrucciones que me daban en Ruta por Colombia en la carta. Todo esto hasta arriba es donde está esa antena. No la antena porque es más lejos, pero esta pequeña que es de internet. Como estaba perdida y no tenía muy claro, muy claro de dónde era el parque para las artes, pues llegué caminando como niña perdida en un bosque y al girarme, pues me encontré con una persona, con un hombre que tenía un letrero, el cual estaba escrito mi nombre. Hola. Hola, ¿cómo está Alexa? Bien, muchas gracias. Bienvenida. Este es el parque para las artes Jorge Delgado Sierra. Escogí este lugar porque es un lugar icónico de Marichara, donde se rinde un tributo hacia la piedra y al agua también. Quiero mostrarle todo al detalle aquí en el parque de las artes. Listo, Alex, vamos. Después de encontrar al anfitrión, ambos deberán encontrar un sitio en donde las fibras naturales que ofrecen estas tierras son la materia prima para elaborar un papel orgánico, que a su vez se convierte en bellas artesanías. En este modo podrás conocer la iniciativa ecosostenible increíble que te fascinará conocer y vivir. Atentamente, Ruta por Colombia. Vamos. Esperaba de pronto que fuera alguien de pronto más, con más edad, pero la vi muy bien, muy joven, muy decidida, como a conocer, a conocer y a dejarse guiar. Estamos acá en la tumba de don Jairo Delgado. ¿Cómo así la tumba? Yo nunca en mi vida había visto una tumba así, tan grande. Es un homenaje a él porque él es uno de los, el hijo de Jorge Delgado Sierra, que es un personaje muy enamorado de Marichara, de sus trabajadores, de su gente. Y sobre todo de la talla de piedra, de los que tallaban la piedra. Y por eso, pues, él creó el festival de la talla de piedra y lo hizo a nivel internacional. Este parque reúne 22 esculturas de donde vienen, vinieron 10 países y participaron en este concurso. También le comentaba en su carta que tiene en sus manos que vamos a ver unas, cómo hacemos el papel aquí de manera orgánica a partir de las fibras naturales. Entonces, quiero que conozca esa parte de Marichara, conozca a las mujeres protagonistas de esto. Y, pues, vaya, vaya conociendo un poco más porque de pronto puede tener esto en su tierra, lo puede llevar. No, claro, yo quiero llevar muchísimas cosas de acá y estoy muy emocionada de la historia. Me impresiona esta tumba tan grande que le hicieron a este, a este personaje tan icónico de Marichara. Y quisiera conocer el resto. Pues vamos, vamos a conocer. Le invitamos entonces. Vamos, Alex. Y hay mucho, mucho más que ver. Y mientras vamos nosotros a conocer las fibras naturales, le voy a mostrar un poco de este parque. Quería presentarle las obras de arte que habían y hacer un recorrido, un breve recorrido por el Parque de las Artes para continuar a una magnífica calle donde podemos divisar los techos de Marichara construidos en la tierra, que son los materiales predominantes de Marichara en su construcción. Hemos llegado. Y cuando llegamos a este lugar, nos encontramos y nos dimos cuenta que este taller es dirigido por solo mujeres, donde inicialmente el proceso del papel empieza a través y por medio de una planta. La maceración es donde yo golpeo las fibras y las fibras se van abriendo para obtener la pulpa con la que voy a hacer el papel. Y esa pulpa la traemos a las cubetas o a la pila y ya podemos formar una hoja. Bueno, yo quiero, Yanira, que nos enseñe a hacer este proceso a Alex y a mí. Traemos, bueno, ya están las fibras maceradas, la pulpa a la que yo les hablé, se ponen en el agua, revolvemos muy bien y ya cuando están flotando las fibras, no hay que revolverla tanto tiempo, yo creo. El marco, lo coges centrado, lo pasas una sola pasada y sacamos de una vez y en movimiento hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados. Así. Para que las fibras se puedan entrelazar. Ok. Y así pues ya va a quedar la hoja de papel, esta hoja, ya retiramos la parte del marco. Inicialmente el proceso del papel empieza a través y por medio de una planta y hay diversidad de plantas, hay varias plantas con las que fabrican los papeles. Acá lo que vamos a hacer es colocar sobre el paño, lo puedo fijar, lo presiono, hago este movimiento. Que termine de escribir el agua. Y ahí ya queda la hoja de papel. A esa hoja de papel le colocamos otro paño y así sucesivamente. Bueno, esta parte ya es el prensado de papel donde se le va a extraer la mayor cantidad de agua para que el secado sea rápido. Y cuando el papel ya está seco, entonces lo que hacemos es recogerlo, retirarlo del paño y él ya nos viene a quedar así en este estado. Es un papel muy resistente, está un poco arrugado, doblado acá por la caña, lo que hacemos es llevarlo a otra prensa para darle el planchado final. Pero es siempre durito, resistente. Sí, es muy resistente. Es muy dura, sí. Puede probarlo. Se vibra muy fuerte. A ver si se rompe. Sí. Bueno. Gracias, Janet, por mostrándose el proceso del papel a Alexa, que es la invitada especial aquí en nuestro barichal. El proceso de secado, todo el proceso que nos enseñaron fue muy valioso para nosotros y en especial para mí que no conozco nada de esto. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Me lo puedo llevar? Claro, con mucho gusto. Gracias, Janet. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, Alexa, entonces vamos y le vamos a seguir viendo y conociendo muchas cosas que nos hacen falta por ver aquí en Barichara. Acompañen. Vamos. 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 Uno puede ver que es una simple hoja, pero todo el proceso que hay detrás de esa hojita o de esa hoja, pues es una labor muy grande que hacen unas mujeres que han dedicado a la vida. Prácticamente toda su vida hacer este proceso. Pues ya terminando el tema de la papel de Fike, pues para mí también era importante irnos a recorrer y conocer la parte de la esencia de Barichara que tiene que ver con la tierra y lo que vimos anteriormente de los techos de Barichara, que todo está construido en tierra. Entonces quería que conociera ese inicio que es elaborar una teja de barro. Pues resulta que lo que en lo que decía la carta, lo que describía de pati amarillo que me causó tanta curiosidad, pues allí logré descubrir, descubrir que era un pati amarillo y que era. Yo tenía la duda si era un animal o qué cosa era. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mucho gusto. Muchas gracias, con ustedes Ramón Atuesta Neira, yo soy un campesino de esta brerea guayabal del municipio de Barichara, este sitio se llama la villa de la alfarera de Barichara. Vamos a conocer todo el proceso de elaboración de las tejas artesanales en arcillas. Esta es una historia de la fundación del pueblo, 1705, recordemos. Tiene más de 317 años de historia. Hemos sabido conservar las herramientas, los procesos, los equipos, todos a través de las generaciones. Entonces, los invito a que disfruten. Un día muy agradable con todo este proceso. Vamos a iniciar con la selección de las tierras. Gracias a los hormigueros de las hormiguitas santandereanas, hormigas culonas, nuestros ancestros, de ahí iniciaron la ubicación de las tierras. Entonces, bienvenidos. Listo, muchísimas gracias, vamos. Vamos a los hormigueros. Vamos a los hormigueros. Listo, entonces llegamos, estos son los hormigueros, ¿no, Ramón? Bienvenidos a los hormigueros de las culonas, las hormigas santandereanas. Don Ramón, sí, esta tierra se llama tierra del hormiguero. ¿Qué función cumplen las hormigas aquí? Mira, esta fue la base de la alfarería en la vereda Guayabal de Barichara. Nuestros ancestros llegaron a estos hormigueros, cogían tierrita, de la que echaban saliva, hacían una pastica. Recordemos que esta madriguera puede tener uno, dos, hasta tres metros de profundidad. En ese tiempo, nuestros ancestros no tenían retroexcavadoras como ahora, todo eso. Entonces, por ese motivo, ellos en su planta de la mano hacían una pastica y la clasificaron en cuatro tierras. Arcillosa, gredosa, fina y arenosa. Entonces, ese es el motivo. Mira, esta es arenosa. Mira la textura que queda. Esta es la arenosa. La arenosa, correcto. Mira la textura que queda. Puede cogerla en su mano. Ah, sí, queda durita. Queda durita. Bueno, don Ramón, ¿y con esta tierra qué se hace? Mira, con pico y pala, excavamos, la llevamos a lomo de mula. Nosotros todavía manejamos la carga de lomo de mula. Entonces, con esta tierra, la llevamos hacia el Tejar, a un sitio que se llama La Pila, para dejarla en remojo durante 12 horas. Entonces, en el día llevamos la tierra, en la noche la dejamos en remojo y al otro día sacamos el agua para meter los bueyes adiestrados que empiecen el proceso. ¿Listo? ¿Vamos? Vamos a seguir al Tejar. Vamos a conocer. Vamos a conocer el proceso, cómo se llevan las tierras. Aquí le voy a presentar a mi hijo, Brian Andrés Atuesta Pinzón. Es el relevo generacional. Yo aprendí, mi papá aprendió del abuelo, Lucas Atuesta, mi papá es Adana Atuesta. Brian está aprendiendo de nosotros, para que esta labor no se pierda, que pase la generación presente y por venir. De generación a generación. Entonces, tiene la palabra Brian Andrés. Bueno, estamos acá en la extracción de tierra. Acá, como pueden ver, trajimos ya 17 cargas de tierra a lomo de caballo y previamente se dejan en remojo para, al día siguiente, sacar el agua y meter los toros a pisar el barro. Bueno, Brian, usted que es el heredero de esta tradición, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué más sigue después de este paso? Bueno, ya como les nombré, vamos a dejar en remojo esta tierra y luego procedemos a traer los bueyes. Vamos a traer los bueyes. Vamos. Vamos, don Ramón. Bueno, don Ramón, ¿qué sigue después de que los bueyes estén acá? ¿Cuál es el paso a seguir? Han transcurrido cuatro horas. Esto era tierra y agua. Cuando nosotros manipulamos tierra y agua se convierten en arcillas. En este momento ya tenemos las arcillas perfectas. Entonces, vamos a sacar los bueyes para pesebreras, para alimentarlas y ahora vamos a entrar nosotros con nuestros pies y manos. Vamos a sacar las arcillas afuera para la elaboración de los productos. Don Ramón, ¿escuché mal o usted dijo, se equivocó? Vamos a sacar las arcillas. Entonces, la invito a que nos acompañe a vivir esta experiencia. Se llama Geoterapia. Vamos a iniciar por este lado, para sacarlo hacia allá. De esta manera. Venga, les explico cómo se va. Listo. Vos primero. El agua la usamos para mojar las manos. Solamente. Vamos. Está frío. Mire, se corta con las dos manos así. Bueno, y esto lo hace hasta que quede vacío. Sí, hay que sacar atrás. ¿Hacia allá? ¿Don Ramón? Sí. El agua se usa para... Cuidado, le punto esto en la cabeza. Puedo hacerse acá. Estas tejas tienen un gran proceso y me sorprendió muchísimo porque al hacer esto, me embarré los pies un poco más arriba de los tobillos también. Y antes de embarrarme, resulta que con ayuda de un caballito y de unos bueyes, dos bueyes, entraron al barro igual que nosotros y se hicieron chichí y popó. Y resulta que eso después lo pisamos nosotros, Alex y yo. ¿Ah? Yo no creí que ella fuera a gozarse la experiencia porque la vi realmente como muy citadina quizás y como que no iba a tocar el barro, pero me ganó. Ella decidió entrar de una a esa pileta de barro y trabajar con todo su empeño y su fuerza. Con esta cantidad que hemos sacado, ya es suficiente para moldear las tejas. Ay, bueno. Entonces, procedemos ahora a moldear las tejas. Listo. Me imagino sacando todo ese montón. Vamos de una vez a las tejas. Ahí. Listo. Entonces, la llevamos para el molde. De esta manera. Se coloca acá. Entonces, mira. Con esta parte de la mano vamos a arrastrar. De la mitad para abajo vamos a arrastrar hacia acá. Hacia abajo, miren. Listo. Entonces, ahora con la pala o cubador vamos a hacer la plantilla. Entonces, como ella va a dar una curva, una semicurva, tenemos que dejarla más gordita en el centro. Para cuando ella dé la curva, entonces, usamos la pala o cubador de esta manera. Entonces, miren. Cójala de acá y de acá. Ahí. Hacia allá. Ahora, aquí. Entonces, ahora le doy una vuelta acá y se viene hacia atrás. Así. Como cuando están alistando el piso de... Ajá, con esto. Esto se devuelve a parecer. Como el friso. Entonces, mira. Estos dos piquitos que tiene la gradilla se coge y se trae hasta acá. Hay que deslizar la plantilla. Deslicen hasta acá. Sin miedo. Y si se cae. Sin miedo. Sin miedo. Si le da miedo, hágala con miedo, pero hágala. Ahí, ahí, ya, ahí. Quieto. Viene el momento más importante de todo el proceso. El momento del parto. Vamos a separar la mamá del bebé. Ok. De esta manera, mira. Acá antes... No le hagan daño. Ajá. Hay que traerla acá. Mira. Ella se queda ahí. Pues vivimos la experiencia. Metimos los pies allí y sacamos el barro. Sacamos el barro para hacer todo el proceso como tal. Luego de allí, don Ramón nos condujo a una mesita donde se hace realmente todo el proceso, la fabricación de la teja. Y allí, pues viví una gran experiencia. Porque hice la teja y la marqué con mi nombre para que mis nietos y mis bisnietos me recordaran en unos 100 años más adelante. Le gustó y eso pues para mí es satisfactorio porque está conociendo nuestra raíz, está conociendo nuestra esencia y posiblemente ella quede con ese tema en la cabeza. Y cuando quiera construir su casa va a pensar en estos materiales que son amigables con el medio ambiente. Después de allí nos despedimos de don Ramón y nos fuimos de nuevo con Marcela en el tuk-tuk, de nuevo para Barichara, para el hotel Mahanaim. La idea era que tenía preparada una fogata para allí compartir un poco más de nosotros, de nuestra vida, de lo que hacemos y también conocer cómo fue las expectativas que tuve en el día, saber cómo le había gustado. Después de un día ya tan duro y bonito y maravilloso que tuvimos hoy, estamos ya un poco cansados y con un poco de frío, pero pues nos proporciona un poco de calor esta bonita fogata con esta bella vista que tenemos desde Mahanaim. Pero antes de que se me olvide, yo compré algo para que probara, escogí esto porque pues es nuestra herencia gastronómica, nuestra herencia ancestral, las hormigas culonas, ¿las he escuchado hablar? Sí, las he escuchado, pero jamás las he probado. Bueno, yo no quería que se fuera sin que la probara, entonces quisiera que me gustara una de estas hormigas culonas, a ver cómo la siente. Hay algo que les quiero contar y es que jamás en mi vida me había comido una hormiga. Una compañera de clase me había hablado, Alexa, tienes que probar las hormigas culonas y yo, ¿what? ¿Cómo así hormigas culonas? Pues bien, resulta que Alex, en una cajita muy bonita, me tenía un paquete de hormigas culonas. Para nosotros es un manjar, manjar de los dioses. Yo lo que hago cuando tengo una hormiga de estas, normalmente le quito primero como este piquito. Bueno, pues yo ya le quité una parte y me la metí en la boca. Así las preparo yo así, así como está y ya. Tiene esta parte de aquí, parece la forma de caracol, pero es rica. Pruébelo. Es crocantico. Es muy bueno. Para mí me gustó. La verdad, es la primera vez que me como una hormiga culona en mi vida. Y no fue una mala experiencia, la verdad, estaba rica. No le veo por qué no la puedo probar otro día. Y pues también le gustó, o sea, también son pocas personas que le gustan las hormigas culonas que no son de acá. Y le invito también a comernos unos papeles. Ay, sí, aprovechemos la fogata y la vista. Sí, vamos. ¿Listo? Bueno, este es otro día más de experiencias. Entonces, esperemos que a ella le guste esta experiencia. Es una experiencia de conocer nuestros caminos reales, conocer un poco también acerca de nuestra cultura guana. Mi segundo día inició al lado de la iglesia Santa Bárbara, donde me encontré nuevamente con mi guía, con Alex, el cual me entregó un sobre en el cual venía una carta de Ruta por Colombia dándome las indicaciones de que debía llevar una ropa cómoda porque íbamos a tener una gran aventura, una gran travesía durante todo el día. Es por aquí, por donde vamos a continuar nuestra experiencia. Nos presentamos. ¿Cómo es, Román? ¿Cómo es, Alex? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, bien. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos a Barichara. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias. Bueno, hoy los voy a acompañar, voy a hacer su guía en esta experiencia extraordinaria que es el camino a Guane. Bien, pasamos por un descenso de montaña que va a ser muy interesante, pero ahí les iré contando un poco cómo es la cosa. Pues si queramos. Bueno, lo hacemos entonces. Háganmele. Listo, vamos. Listo, bueno, vamos. Y en este bioparque nos encontramos con Román. Es un guía local de Barichara que conoce muy bien parte de la historia de los indígenas guantes y por eso le dije que nos acompañara. La caminata comienza desde el Boquerón. Empezamos a hacer un descenso donde me preocupé un poco porque no pensé que hubiese tanto pasto en el momento y que de pronto le iba a disgustar eso. Pero cuando la veo, ella siempre sonríe y dice, me fascina estar aquí adentro. No creí que le fuera a gustar estar en medio de toda esa maleza. Román fue nuestro guía durante todo el transcurso del camino, aproximadamente unos ocho kilómetros más o menos, mientras llegamos al corregimiento de Guane. Mientras íbamos en esa travesía desde un poquito desde el bioparque Móncora hasta Guane, pues Román nos contaba la historia sobre este camino, sobre este recorrido que hacían anteriormente por la calle Real, que tenía aproximadamente una etapa de construcción de 250 años, aproximadamente. Bueno, pues fue un poquito ahorita esta última subida, pero llegamos a uno de los puntos claves, a uno de los lugares que yo quería que Alexa visitara. ¿Nos puede contar un poquito del lugar? Por supuesto, Alexa. Bueno, bienvenida al corazón de la tierra Guane, que esta es la sorpresa que le estaba guardando desde el principio del camino. Y quiero conocer esa sorpresa ya. Pues bueno, la sorpresa es Doña Bernarda Alquichire. Ella y su familia son las herederas del legado más antiguo que tenemos en esta región, y es la cerámica Guane, cerámica utilitaria. Entonces, bueno, Doña Bernarda nos está esperando. Nos espera Doña Bernarda, vamos a conocer a Doña Bernarda. Sí, no esperen más. Antes de llegar a Guane, nos detuvimos un poco, ya que Román nos indicaba que por ese camino había algo muy especial que quería enseñarnos a Alex y a mí. Pues, por este camino queda la casa de una señora que se llama Bernardita, una señora muy amable que nos abrió las puertas de su casa y de su negocio, de su emprendimiento, para mostrarnos acerca de cómo se hace la cerámica. Bueno, sacamos un puñadito, ¿no? Sí, mire, aquí este barro es duro para amasar, pero entonces todo tiene su textura de... ¿Qué es esto, señora Bernarda? Esta es la piedra que se muele para testionar el trabajo, para que quede seguro. Hay que mezclar las dos. Como si fuera amasando para una arepa, para hacer una arepa. Sí, ahora después de majar este barro que ya está preparado, se empieza a hacer la vacía. Si ustedes quieren hacer una ollita, tienen que ahondarla. Y si quieren así... Si queremos hacer una ollita, tienen que ahondarla. O si no, un tejito es lo mismo, mire, pero toca sacarle los botucitos que quedan. Bueno, entonces esto, este como la... eso se reduce a mitad, ya vamos a ir a llevar al estadio donde está todo y tique el trabajo, que hay gente que llega a hacer y hay gente que... Así ya lo llevamos, señora Bernarda. Venga y traen la vasija aquí para que... Para que se den cuenta de a dónde va a dar la vasija después de que ya sea así. Una obra maestra. Salimos de donde la señora Bernardita y fuimos por el camino real, que era lo que nos explicaba Román, donde pasaban anteriormente las mulas y los caballos, pues con toda la mercancía y todos los enseres de las personas de hace muchísimos años atrás. Esto es Guane, vamos a ver el parque principal, que es uno de los pueblos, como te he dicho, más antiguos de Colombia, y su iglesia, que está dedicada a la Virgen Patrona de los Ojos, Santa Lucía. Al llegar a Guane, pues Román nos mostró el corregimiento, pasamos por sus calles muy coloniales y también estuvimos en el parque de Guane. Allí pues ya nos despedimos de Román y nos hizo entrega de un sobre, una nueva sorpresa para Alex y para mí. Nos entrega Román un sobre donde nos da la tarea de ir a buscar de la tierra casa-taller y allí, pues, hacer unas pinturas en tierra, conocer el proceso de la tierra como elemento de formación de barichara. Hola, Alex, buenas tardes. Hola, mucho gusto, Alex Aniño. Hola, Alex, bienvenidos entonces a nuestra de la tierra casa-taller. Alex, aquí tienes tu kit de tapia pisada. Este es un modelo a escala pequeña de cómo se hacen las construcciones. Aquí atrasita hay una foto, mira atrás, hay una foto de una escena de construcción con tapia pisada en escala real. Y la tapia pisada es un cajón de dos metros de largo, uno de alto y 50 centímetros de espesor, donde se echa tierra que se va compactando con un elemento que se llama pisón, que parece un remo, que ahí el señor lo tiene. Entonces, el encanto que tiene barichara es que todos los días se construye con tapia pisada. Esa no es una foto del recuerdo, del álbum de la familia, no, se ocurre todos los días. Y acá, pues, tenemos un formato pequeñito a escala, súper chévere, muy divino para hacer tapia pisada y comprender cómo se construyeron y, sobre todo, cómo se siguen construyendo las casas de tapia pisada. Entonces, abre tu kit. Entonces, primer paso, vamos a poner las agujas sobre una superficie lisa. En este caso, pues, es la mesa. Le vamos a ponerlas acá. Listo. Segundo paso, vamos a poner los tableros al lado y lado. Eso, aquí. Vamos a seguir las instrucciones. Acá está. O sea, le también nos ayuda aquí a tenerla, que no se nos vayan a caer. Exacto. Importante que se vean los agujeritos, deben verse hacia el exterior. Siguiente paso, vamos a poner, Alexa, las compuertas entre los tableros. Yo las tengo. Ahora, el paso que sigue aquí en esas instrucciones es poner los costados. Entonces, los costados van precisamente donde están los huequitos. Listo, ya lo tenemos acá. Ahora, necesito, entonces, que le haga pinzas, Alex, acá, para que no se abra. Alexa, hazle pinzas aquí. Le pasa una cuerda, Alex. Vamos a hacer el amarre. Se dan cuenta lo sencillo que es. Hacer el amarre. Voy a hacerle un nudito en la punta para que no se vaya a desmechar más adelante. Y ahora, el elemento más pequeño, pero que sea el más importante. El garrote. Tenme acá. El garrote se mete en el centro del amarre, se va dando vueltas hacia adentro y se va haciendo un torniquete que va apretando todas las piezas sueltas del tapial. Y el piso. ¿Dónde va? Así. Ya quedó armado el tapial. 10 mil años de historia a tiempo presente. Entonces, Alexa, te voy a invitar ahora a hacer esto mismo en escala real. Aquí está en tamaño pequeñito, vas a hacer el muro pequeñito, va a quedar súper tierno, súper bonito y lo vas a llegar para la casa. Ahora, entonces, vamos a hacer la demostración en escala real para que veas cómo es la realidad y luego continuamos aquí a hacer nuestro tapial. ¿Te parece? ¿Listo? Vamos. Vamos, Santiago. Por acá. Él nos enseñó cómo se hacen, cómo se construyen realmente las casas de Barichara, cómo se levantan los muros como tal de tapia pisada. Hicimos una pared de tapia pisada mini y la hicimos también en una, ya en una, sí, en un concreto, como en algo real, donde me descalcé y me quité los zapatos y pisé esta tierra, la tierra de Barichara, y pues bailé al ritmo de Carranga. Sí, la tierra está en el punto, en el punto de la humedad, sí. Pate amarillo, voy a quedar. Ya, ya les voy a explicar por qué. Sí, vamos a traer una porción de tierra. Vamos a traer. Ahora, el ritmo de la compactación es súper clave. Alexa, mira. Como este es un trabajo que se hace todo el día, todos los días, si se coge el pisón y se golpea con mucha fuerza, a los tres días la persona tendría dolor de espalda. Entonces, el ritmo es el siguiente, se va compactando y se va amortiguando suavemente el ritmo, flexionando las rodillas. Entonces, coge el pisón con las dos manos, sí, vas a compactar y a medida que vas compactando, flexiona suavemente las rodillas. A ver, así miras. ¿Así? No, como un bailecito. Como un bailecito, como así. Ah, ya, como así. Es un poquito así, sí. Como si estuviera bailando... ¿Tú has bailado música carraguera? ¿La conoces? Sí. Bueno, entonces, imagínate la canción favorita tuya, música carranguera, y empieza a bailar y el ritmo de la tapia pisada es el mismo ritmo de la música carranguera. Y ella gozó su espacio allá adentro, haciendo, pisando, como es, como hacen los tapieros en Barichara, y untándose sus pies otra vez de amarillo y para volverse como una patia amarilla realmente. Vamos a hacer otra experiencia que es súper chévere, que se llama Santander en una botella. Es llevarse un poedacito de Santander en una botella pequeñita. Aquí la tengo. Bueno, yo sí había visto algo que usted tenía acá que decía Santander en una botella, y yo Santander en una botella. Sí, esa es una experiencia para los que tienen poco tiempo o poco espacio. Es rápida, es súper chévere, pero también es muy significativa. Acá tenemos, mira, tierras de diferentes colores de diferentes pueblos de la región. Este es de un pueblo que se llama Jordán, en el camino de Chicamocha, este es de Barichara, este es de Mogotes, Curití, la negra de Guane, amarilla de San Gil, esta de Galán, la rosadita de Lebrija y la blanca de Aratoca. Es de donde las traemos, ¿sí? Entonces, hemos identificado que hay unos colores muy lindos en diferentes lugares de Santander, y aprovechando esa paleta de colores, en esta actividad hacemos un terrario. Mira qué consiste en llenar esta botellita con tierras de colores. Hicimos, cogimos un frasquito y lo llenamos de cada uno de los colores de la tierra, y quedó una combinación muy hermosa. Eso me parece bastante interesante, porque a cualquier lugar nos vamos con Santander en una botella. Bueno, Alexa, entonces, pues ahora vamos a ponernos más cómodos, nos vamos a alistar, porque tenemos una cena para probar una variedad de gastronómicas que tenemos aquí en Barichara. ¿Vamos? Listo, vamos. Lleguemos un poco de estrés. Lleguen las cositas que hicieron. Voy a llevar todo lo que hicimos con Santiago hoy. Bueno, pues acá está el papel, voy a llevar esto. Con las piezas, le llevas el murito. Y acá. Gracias, Santiago. Buen provecho de esa cena especial que tiene para mí. Listo, muchísimas gracias. Luego de vivir esta gran experiencia y realmente te voy a confesar algo que se lo dije hoy a Alex en el taller, precisamente, fue que cuando estábamos realizando el murito, la pared mini, me causó gran sentimiento porque son detalles tan especiales y tan únicos que Barichara puede ofrecer a la cantidad de turistas que vienen a visitar. Que en realidad es espectacular y es una experiencia única que cada uno de ustedes puede vivir. Y pues bien, ya me voy a ir a cenar, vamos a ir a cenar con Alex. Espero que Alex, pues, vayamos a cenar y me sorprenda con una comida típica de la región de Barichara. Ya después de todo, pues, tengo preparado una cena. Espero que le guste lo que he preparado. Es un lugar donde utiliza diferentes tipos de especias. Hay una preparación muy local, pero ella, pues, en este lugar le ponen, utilizan diferentes especies del mundo, producidas en Barichara, para darles unos mejores toques, unos mejores sabores. Entonces, espero que le guste esta cena y, pues, la gocemos, digamos que tengamos un final, un buen final del día. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola, Laura. Bueno, bienvenidos a EPICE, tienda gastronómica y cocina árabe. Bueno, ¿cuál es el plato de la casa? ¿Cuál es el plato fuerte que usted nos puede recomendar? Ok, bueno, hoy les voy a recomendar especialmente el cordero, ¿sí? Entonces, y de tomar, les voy a recomendar una bebida que se llama Carcadé, digamos, es de flor de Jamaica. Sí, yo quiero probar el cordero, nunca en mi vida lo he probado. Y el jugo, es un jugo, ¿cierto que sí? Una limonada, sí. Es una limonada, eso suena... Es diferente también. Es diferente desde el nombre en adelante, entonces, sí, nos arriesgamos con ese plato. Sí, hagamos con el cordero. Muchísimas gracias, Laura. Ok, muy bien, con gusto. El plato que ustedes ordenaron. Y viene totalmente cubierto para cuando lo abra, sea la sorpresa del cabro. Taller de cordero. Del cordero. Taller de cordero. Sabe rico. Es muy rico el cabro. Jamás pensé que fuera así tan rico y que fuera a probar un cabro acá en Barichara. Espectacular. Súper rico. Muchísimas gracias. Un gusto. Un cabro muy bien preparado. Vamos a brindar por la experiencia vivida. Ah, ok, ahora sí. También, y por lo que viene ahora, con el obsequio que te tengo para ti. Interesante. Ajá. Mira, tengo algo que he traído. Ay, ¿cómo se puso usted con esas cosas, Alex? Y esto representa a Barichara, realmente, esto representa el territorio, tiene diferentes cosas, incluyendo esto. Cada uno tiene una representación bastante simbólica. Esto, el canasto don Nico, que es lo que le hablaba a la experiencia, que es un bejuco que se consigue en el campo. Ellos lo han sabido trabajar y lo cultivan para que esto, pues, no se vaya a perder. Las famosas hormigas curonas. Las hormigas curonas. Nuevamente, va a estar en un mejor empaque, un empaque más original. Y, para que recuerde a la señora Bernardita, y, pues, es que no solamente está la señora Bernardita. Ajá. En el que también está su hermana Ana, con Edima, y otras personas que trabajan también con la cerámica. Y, bueno, la piedra también es un objeto que se ve mucho, ¿sabe? La piedra arenisca. Y tenemos aquí un mini pesebre. Ay, ¿esto es un mini pesebre? Un mini pesebre. Entonces, este es su regalo. Gracias, Alex. Espero, espero el momento que yo también le traje algo, no se vaya a burlar, porque tal vez es, pues, es un poquito fresita. Esta caja, Alex, tiene estos colores porque representa la bandera de la ciudad de donde vengo, que es Ibagué. Al abrir la caja, pues, usted tiene aquí una muestra de una pequeña parte de lo que es la despensa agrícola de Colombia. ¿Cuál es? Que es Cajamarca, Cajamarca Tolima. Algo que se cultiva muchísimo allá en esta tierra es el arequipe de Arracacha. No sé si alguna vez lo ha probado. No. No, bueno, para todavía una primera vez, este es el arequipe de Arracacha. Y le quise traer esta pequeña guitarra que representa la Ibagué, ciudad musical de Colombia. Y este imán, que dice Ibagué. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Un buen detalle, muy diciente de su tierra, que tengo que ir, que tengo que ir a conocer. No, pues allá, cuando quiera, es bienvenido. Cuando quiera puede ir. No me sé toda la historia que usted se sabe, como Marichara, tal cual, porque usted sabe muchísimo, pero podemos dar un recorrido por allá. Bueno, lamentablemente nosotros... Terminó. Hemos terminado ya nuestro recorrido, nos queda la experiencia de lo vivido, y pues esperamos que pueda volver a regresar nuevamente a esta tierra. Y recuerde que el que pisa tierra santandereana es santandereano, así que eres una santandereana. Gracias, fui santandereana, y patia amarilla, sobre todo, cumplí todos los retos. ¿Vamos? Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!